Cara al sol La muerte si me llega y no te vuelvo a ver Formaré junto a otros compañeros Que hacen guardia sobre los luceros Impasible el ademán que están Presentes en nuestro afán Si te dicen que caí Y me fui al puesto que tengo aquí Volverán banderas victoriosas Al paso a terre de la paz Y traerán vendidas cinco rosas Las fechas de Dios Volverá a reír la primavera Que por cielo, tierra y mar se espera Arriba es corazón en pie Y en España empieza a meter Arriba es corazón en pie Arriba es corazón en pie Y en España empieza a meter 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 Y en España empieza a meter